Y hola, que onda muy buenas chicos, espero que no tengan cartón, porque hoy les traigo el esperado tutorial del iPhone 16 Pro Max, los colores están geniales, y ya quiero ver como les quedan a ustedes. Oye locura papeles, ese es mi teléfono, pero hola con todos, pasaba a invitarnos a nuestro club del papel, si quieren un saludo pueden unirse aquí abajo en la descripción. Gracias Rojo, y los materiales que vamos a necesitar son, el papel bond, cartulina negra, la cartulina del color que escogieron para su iPhone, y ahora la versión negro titanio, cartón prensado o el cartón normal, la regla, tijeras, goma, un cúter, las témperas, lija, lápiz y nuestro amigo el borrador. Ok, empezaremos con el papel, el lápiz y la regla, medimos esta figura que mide 16.2 cm de alto por 7.6 de ancho, de este lado de la hoja para más facilidad. Con ayuda de un celular o un estuche le doy forma en las esquinas para que parezca mucho más un iPhone. Les dejo una referencia en pantalla, entonces lo recorto hasta la mitad, así, cortando un poco de acá arriba y de acá abajo. Con ayuda de la regla doblamos esto hasta el otro extremo tomando en cuenta esta línea, y con el lápiz rápidamente contorneamos para así tener dos carillas, la primera sería la A y la otra la B, recortamos la A y la segunda la guardan porque los haremos después. Bueno, le falta mucho para que parezca un iPhone, entonces pegamos la plantilla A en el cartón prensado y recortamos siguiendo el contorno, en el cartón normal es el mismo paso. Ahora para que se vea mucho más slim como un celular real, en el cartón prensado nuevamente vamos a dibujar la figura que hicimos al principio, 16.2 cm de alto por 7.6 cm de ancho, dos veces. Después le recortamos y con ayuda de la primera capa le damos forma para que todas se vean iguales, así se parece mucho más a un iPhone. Con tres capas en total, si estén usando el cartón normal es el mismo paso pero en lugar de hacer tres solo hacemos una extra y las pegamos. El iPhone 16 Pro Max no es que sea cuadrado, es ergonómico tirando el cuadrado, para que me entiendan, para que se vea así pasamos la lija en todos los bordes del móvil, pero a penitas nomás, así como les muestro. Este paso es opcional si no tiene lija y bueno, ahora sí agarro más forma de celular. Lo siguiente es en la mitad de una hoja de papel, le ponemos goma en la parte de atrás y lo pegamos en el centro. Usamos la tijera para hacer un recorte justo donde termina la parte redonda y empieza en la parte plana. Por acá también y en todas las esquinas. Con goma pegamos estos cuatro lados con buena cantidad para que no se formen burbujas. Y para terminar de envolver al móvil, con la tijera recorto dos veces para formar tres pestañas. Estas van pegadas hacia adentro así. Repetimos el mismo paso con las demás. A mí me quedó de esta forma. Algo que no me gusta mucho es como se ven los laterales, entonces con la regla voy a medir el grosor del teléfono y después ya sea en una hoja de papel trazo estas barras que miden lo mismo que el celular. Las recorto y después las pego en los costados para tener un acabado mucho más clean. Ahora hagamos los botones del iPhone. Ocuparemos un trozo de cartulina. Vamos a medir estas figuras. Los primeros son estos cuadrados de 1.1 centímetro por 1.1 centímetro para los botones de volumen. Este rectángulo que mide 0.5 de ancho por 1 centímetro de alto es para el botón de acción. El botón de bloqueo mide 1.8 centímetros de ancho. Lo recortamos y es el mismo paso para los tres. Lo doblamos tres veces hacia adentro como si fuera un folleto y pegamos y después le damos forma de botón con la tijera. Recuerden que estos también van a ir pintados. El botón de la cámara lo dibujé un poco más abajo. Mide 1.9 centímetros de ancho por 4 milímetros de alto. Recortamos así de simples sin relieve. Ahora vamos con el módulo de cámaras. Entonces dibujé estas dos figuras iguales con tamaños distintos. Para la primera en un pedazo de papel dibujé este cuadrado que mide 4 por 4 centímetros. Después le di forma de módulo y lo doblé dos veces de esta forma y después lo doblé otras cuatro veces para que tenga relieve. Recortamos para pegar todo. Ok, en papel es mucho más fácil. La cartulina es algo más complicada de recortar. Este primer módulo va a ir pegado aquí detrás como a 3 milímetros de la izquierda y de arriba. Y ahora sí el módulo de cámaras oficial. Este mide 3.8 centímetros de alto por 3.8 centímetros de ancho. Nuevamente lo doblé cuatro veces, recorté y pegué. Y bueno, ahora sí poco a poco se parece mucho más a un iPhone 16 Pro Max. Este no lo pegué, también va a ir pintado. Déjame a mi locura papeles, yo lo quiero pintar de negro. Chicos, no se olviden de regalarnos un like, suscribirse y compartir con mucha más gente que le guste este contenido. ¿Todo listo? ¡Al toque para pintar! Ok, y dependiendo del iPhone que escogieron, le vamos a dar color. Ya saben que los colores del iPhone Pro Max siempre son algo complicados, pero la cuestión es crear un color que haga contraste con la tapa trasera, pero que no sea muy oscuro. Aquí debemos poner mucho más color claro y blu. En mi caso lo pintaré de color negro. Pintamos los bordes del móvil y un poco más adentro. También los botones y el módulo de cámaras que van del mismo color. Voy a pasar dos capas de témpera para que sea un negro mucho más intenso. Bueno, ya secó el iPhone, ahora le voy a aplicar una capa de goma líquida justo por donde pintamos. Con esto el móvil va a empezar a brillar y es el resultado que estamos buscando. Ahora que ya esté pintado y engomado, vamos a dibujar los detalles del móvil en los costados con ayuda de un esfero a un rotulador. Ponemos el móvil en dirección horizontal con el USB sirviendo hacia la derecha. Colocamos una regla en este extremo y medimos 1.5 centímetros y ¡pam! Deja un punto. Ahora con el móvil en vertical nuevamente marco 1.5 centímetros del otro lado también y nuevamente marco un punto en 1.5 centímetros. Repite el mismo paso con la parte de abajo empezando desde el lado inferior izquierdo. Y bueno, ya que no hasta nada más tenemos que dibujar las bandas de red que rodean nuestro iPhone. ¿Va del color del móvil? En mi caso sería un negro más oscuro y brillante. Para ir terminando por aquí, voy a pegar los botones. Ok, aquí marqué los puntos con marcador dorado. Entonces ponemos el móvil en horizontal otra vez y marcamos un punto a los 4.6 centímetros y pegamos el botón de bloqueo. Le damos la vuelta al móvil y marcamos con la regla en 3 centímetros y pegamos el enjección. Después en 4.3 centímetros pegamos el primer botón de volumen y en 5.3 centímetros pegamos el último botón. Ok, no es el último botón, en realidad es el nuevo botón de la cámara. Entonces voy a voltear el teléfono y desde la parte inferior mido 4.5 centímetros y es justo donde pegaré el botón. Para más efecto voy a pasar una capa de goma líquida por encima de los botones en todos excepto el botón de la cámara para que se vea diferente al resto. Vamos dibujando la entrada USB-C midiendo la mitad del móvil que en este caso serían 3.8 centímetros y marcó un punto. Con ayuda de un móvil real me apoyo para dibujar la entrada de USB-C y con la imagen que les dejo en pantalla pueden terminar los altavoces y los tornillos que completan el diseño. Hasta aquí ya terminamos con el esqueleto del móvil pero nos falta cubrirlo con las cartulinas. Acá ya recorté la plantilla B que dibujé antes. La puse encima de la cartulina negra y de la cartulina de color. Contorneamos y recortamos para así tener 3 carillas. Una sería la pantalla con los marcos y la otra va atrás dándole color al iPhone. Pero primero debemos hacer unos ajustes para que todo encaje mejor. En la carilla B con la regla medí desde el borde hacia adentro estas líneas de 2 milímetros en los 4 lados. Con la ayuda de una esquina redibujo la pantalla para que no se vea cuadrado. En pocas palabras reducimos el tamaño de la pantalla. Ahora vamos dibujando el notch. Entonces medimos 2.7 centímetros desde el borde de la hoja hacia adentro, desde el borde de la hoja en ambos lados y trazamos un punto. A continuación ponemos la regla donde termina el papel en la parte superior y medimos 0.5 y trazamos. Después otra vez 0.5 y volvemos a trazar. Tendríamos un rectángulo al que le vamos a dar forma de no. Y ahora sí recortamos el sobrante del papel. En la cartulina negra y en la cartulina de color que va detrás haremos un paso similar pero en lugar de medir 2 milímetros solo medimos uno en L, no los cuatro lados. Le damos forma, si hiciera los pasos correctamente se vería de esta forma. El móvil, los marcos y la pantalla. Quiero que noten como este año los marcos son más finos y es la característica más importante a nivel de diseño del iPhone 16 Pro Max. Es por eso que no debemos cortar mucho la pantalla. Y bueno, si ven que la hoja de papel está más grande que la cartulina negra que va detrás, pueden ir reduciendo el tamaño de milímetro en milímetro hasta que encaje. O por el contrario, si ven que les quedó muy comido, pueden volver a hacer la pantalla tomando en cuenta las medidas. Ahora ya saben lo que se viene. Aquí dibujan lo que ustedes quieran. Hay muchas posibilidades como es un iPhone. Acá les dejo un video por si no saben cómo ir decorando. Cuando ya lo tengan dibujado, pegamos la hoja de papel en la cartulina negra cuidando que todo esté muy centrado y de la misma forma la pegamos en el celular. Le gusta cómo va quedando y eso que nos falta todavía la parte de acá atrás. Y bueno, vamos haciendo las cámaras para terminar. Acá tengo este pedazo de cartulina del mismo color del teléfono. Lo doblé tres veces para que tenga relieve y después lo pegué. Con ayuda de una tapa de marcador algo grande dibujé estos tres círculos que miden 1.5 centímetros de diámetro. Los voy a recortar y después los pegaré en otro pedazo de cartulina que también he doblado tres veces y los recortaré. Para terminar con las lentes dibujé en cartulina negra estos dos círculos que miden 1.3 centímetros de diámetro utilizando otra tapa de marcador para que queden más perfectos. Los recortan y pegan en las cámaras. Para hacer el efecto de lente brillante primero pinto con marcador negro las lentes y después paso una capa de goma líquida y noten cómo el negro se torna mucho más oscuro. Aquí hay un detalle. Si es que están haciendo la versión en negro como yo, al módulo de cámaras también le voy a pasar una capa de goma líquida. Recordemos que también va pintado el mismo color, lo que va a hacer que brille. La cuestión es que el módulo tenga el mismo color que el móvil en los costados y las lentes el mismo color que el teléfono. Así como el iPhone 16 Pro Max de verdad. Ahora se ve mucho más Pro. Y no se olviden de hacer el flash LED, el sensor de iris y el micrófono. Acá yo lo dibujé en una hoja de papel aparte. Y paum, acá ya está terminado. Definitivamente es uno de los móviles más hermosos que he hecho. Me encanta cómo se ve en este color negro. Ya saben que es cuestión de paciencia. Y ya quiero ver cómo les quedan ustedes este iPhone 16 Pro Max de Carton. Oye locura papeles, dame mi teléfono. Digo, préstame el iPhone. Ya vi que puedes jugar juegos de PlayStation 9. Además está bien bonito. Prometo no tirarlo al piso. Yo sé que no lo vas a tirar rojo. Wow, alguien toca la puerta. Hola, buenos días. Soy el abogado Buendía. Primero déjame decirte que me debes 20 dólares. Segundo, he venido siguiendo tus vídeos hace un tiempo. Quiero decirte que me especializo en defender derechos de autor y creo que muy pronto vas a necesitar de mi ayuda locura papeles. ¿El como para quién qué cosa? ¿20 dólares en serio? ¿Qué? No pensé que preguntarías eso. Pero bueno, aquí te dejo mi tarjeta y salsa de soya o sayonara como dicen los japoneses. Bueno, ya tenemos un abogado que nos cobra 20 dólares la tarjeta. Así que no se olviden de suscribirse para más tutoriales como este. ¿Cómo hacer iPhones Pro Max de Carton? Nos pueden regalar un like, compartir con mucha más gente que le gusten las manualidades. Nuestro club del papel está aquí abajo en la descripción por si se desean unir. Ya nos veremos la siguiente semana con un nuevo teléfono. Bye.